Muy bien, vamos a ver semiespacios y únicamente vamos a ver la definición. Un semiespacio es cualquiera de las regiones de un espacio separadas por un plano. Y luego aquí nos dan la ecuación del plano, ¿vale? Cada uno está caracterizado por una desigualdad, ¿ok? Entonces tenemos un plano, aquí está un plano. Y a la parte de arriba pues le va a tocar esta desigualdad, la del mayor que. Y ¿qué creen? Pues a la parte de abajo que le tocará, la de menor que. Y eso va a pasar siempre. O sea, acuérdense que en el espacio nuestros ejes van hasta infinito, de menos infinito, infinito, menos infinito, infinito. Entonces sin importar dónde hagas tu plano, pues estás separando tu espacio en dos partes, en la de arriba y la de abajo. La que cumple esta ecuación, perdón, esta desigualdad y la que cumple esta desigualdad. Y listo, nos vemos.